Fueron cuatro los delatores que señalaron al actual diputado por el Partido Revolucionario Moderno Sergio Moya en la estructura de corrupción que desfalcó al Estado Dominicano. Se trata de los empresarios Ramón Emilio Jiménez, José Arturo Ureña, Frixo Mecina Arbelo y Fernando Crisóstomo. A continuación, leemos sus declaraciones donde lo vinculan al esquema irregular. Así señaló Mimilo Jiménez a Sergio Moya. ¿Qué pasó cuando salió de la estructura Fernando Crisóstomo para el cobro ilegal en las bancas de lotería deportiva y los colmados? CK de Fernando Crisóstomo tenía todo el proyecto, era quien tenía todos los papeles y entonces yo contacté al señor Sergio Moya, a quien le decimos Cori, que lo conocía de años anteriores cuando yo apostaba en juegos de azar. Yo lo conocía. Entonces él era banquero o ha sido banquero toda su vida y él me ayudó a reubicar para eso. Pero el sistema se fue a la mitad de lo que Fernando Crisóstomo recaudaba. Pero también Sergio Moya bajó los gastos. Pero a mí me quedaban aproximadamente tres millones de pesos. ¿Cómo llega Sergio Moya a lo que usted denomina el programa o el proyecto que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería deportiva y los colmados que tenía máquinas tragamonedas en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por Donald Guerrero? Sergio Moya conoce de eso y él era conocido mío. También él tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo nos vivía engañando con la recaudación. Pero resultó ser que no era como Cori pensaba. Aunque debo aclarar que ni el periodo de Sergio Moya ni en el de Fernando Crisóstomo yo tengo constancia de la diferencia entre la recaudación. Solo tengo conocimiento con relación a grandes consorcios como Loteca. ¿Hasta cuándo duró Sergio Moya en lo que usted denomina el programa o el proyecto que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería deportiva y los colmados que tenían máquinas tragamonedas en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda encabezada por Donald Guerrero? En la época de Gori, el proyecto duró aproximadamente ocho meses, pero resultó que en el Congreso se estaba como por pasar una ley y dar amnistía para que las bancas ilegales se regularizaran. Entonces, los banqueros lo que hicieron fue una solicitud, pero lo que pasó fue que algunos se regularizaron, la mayoría no. Algunos regularizaron algunas bancas y otros no. También vino el tema de la pandemia del COVID-19 y por eso no se duró más tiempo. El esquema duró hasta que inició la pandemia. ¿Usted participó en una licitación que hizo el Ministerio de Hacienda para regularizar los juegos de azar mientras estuvo al frente del Ministerio Donald Guerrero durante la etapa que al frente del referido proyecto estuvo Sergio Moya? No. Supe que había una licitación, pero Fernando iba a armar una oferta, pero había un ambiente negativo. Para que participara, Fernando Crisóstomo dijo que había un ambiente negativo. Yo llegué a conversar con Donald Guerrero y le dije que me decían que eso estaba arreglado, pero él lo negaba. Fernando Crisóstomo dijo que sabía que todo estaba arreglado y que ganaría una persona que efectivamente fue quien ganó. No recuerdo el nombre de esa persona. Yo no me involucré en la licitación. Muchas personas estaban al grito con eso, pero había muchos grupos molestos con esa licitación porque ellos entendían que fue algo arreglado. ¿Cuánto recibió usted por lo que usted denomina el programa o el proyecto, que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería deportiva y los colmados, que tenían máquinas tragamonedas, en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donald Guerrero, o durante la etapa que al frente del referido proyecto estuvo Sergio Moya? Yo recibí aproximadamente 148 millones de pesos en efectivo entre los dos periodos, es decir, el de Fernando Crisóstomo y el de Sergio Moya. A continuación, ¿cómo lo señaló Frixo Mecina? ¿Cómo funcionaba su relación con la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda mientras al frente estuvieron Óscar Chalas y Omar Fernández? Con Óscar Chalas nunca conversé ni despaché esos temas, pero yo sabía por José Arturo y mi Milo que Chalas se reunía con ellos. Una vez yo estaba reunido con ellos y salí por la puerta de atrás para que Chalas no me viera. Él iba entrando al edificio. Chalas nunca me habló nada de los operativos. Nosotros no despachábamos. Yo despachaba. Si había que ir a cerrar, nunca sí. Con Omar Fernández, que lo había recomendado Oris, yo sí me llegué a reunir. A nosotros nos presentaron en una reunión. A partir de que él llegó, mi Milo Jiménez, José Arturo y Górez despachaban con Omar. Llegábamos a estar juntos. Ahí hablábamos a la Clara de lo que había que hacer y de los operativos. El tema mío era mandarlos. Las informaciones venían a través de Górez, pero yo ponía conocimiento en todo. E incluso en pandemia nosotros sacamos operativo. Yo no estaba de acuerdo, pero esas eran las instrucciones de Omar Fernández. ¿Hasta cuándo estuvo usted despachando con Fernando Crisóstomo? Explíquenos cómo se dio la transición hacia la persona que lo sustituyó. Hasta julio del 2018 estuvo Fernando Crisóstomo. A partir de Fernando Crisóstomo hubo una especie de España boba. Y ahí las cosas la veía con Emilio Jiménez y José Arturo cuando era necesario. Pero el coordinador era con Víctor Roa. Un tiempo después, que no puedo precisar en este momento, es que entró en la conversación con Górez, que me lo habían presentado Emilio Jiménez y José Arturo Ureña. Me dijeron que iba a estar en la estructura y que él iba a dar las instrucciones. Górez sustituyó a Fernando Crisóstomo. En esa reunión se decidió que Benny era el coordinador. Era una persona totalmente de Górez. Víctor Roa era quien recibía el dinero. Benny era el contacto en Hacienda. Entre Benny era un inspector coordinador y cuando nos veíamos en Hacienda, Benny me decía que conversaba. Un momento en que se dijo que las informaciones de Górez vendrían a través de Benny, pero Górez también me llamaba. Pero eran cosas específicas, pero no eran para rutina. Sí personalmente nos reuníamos en la oficina de Emilio Jiménez, Górez. Yo me reunía con Górez cuando había algo que lo meritaba. No había una periodicidad. Hablábamos poco por teléfono. A continuación, esto fue lo que respondió en el interrogatorio Fernando Crisóstomo. ¿Qué pasó cuando usted salió de estar al frente de la estructura? Había una expectativa de más fondos, pero me dijeron que esos montos bajaron, pero yo no lo contacté. Yo me cansé de escuchar ese tipo de cosas, pero había mucho desorden fruto del manejo que empezó a tener Gorimoya, quien supuestamente, porque no me consta, pero decían que tenía un manejo fuera de control. ¿Quién pasa a tener la dirección del proyecto a su salida? Según Mimilo Jiménez, Gorimoya y también estaba Ricky Nadal, quien estaba como recolector, pero luego pasó a ser el operativo de Górez. Era para Górez como para mí era José Pablo. Este es su conocimiento. ¿Quiénes de las personas que trabajaron con usted trabajaron con Sergio Moya? Según me dijeron Charlie Peralta, Mora, Frixo Messina, Madé, entre otros, pero eso es bueno que sean ustedes que lo investiguen. Luego de su salida al frente de la estructura, usted siguió recibiendo beneficios. Pasaron tres o cuatro meses sin recibir nada. No me consta que pasó en este tiempo, pero a partir de ahí me daban un millón de pesos al mes, que yo tomaba porque quedaron deudas conmigo, pero yo pagué el capital de Neno y la de un prestamista a quien le debíamos. Cuando el prestamista pasó por el desespero de Mimilo Jiménez, eso fueron tres millones de pesos. ¿Hasta cuándo llegó operando la estructura? Al estar fuera no lo puedo precisar, pero el millón de pesos me lo dejaron de dar en marzo de 2020. Ahora, la versión de José Arturo Ureña. ¿Usted conoce al ciudadano Sergio Moya, alias Gori? Lo conozco por Mimilo, pero nunca tuve una relación de amistad con él, pero lo vine a tratar cuando él y Mimilo se juntan de nuevo. Él iba mucho a la oficina de Mimilo. Él decía que lo de las bancas podían marchar de una manera diferente y demás. Y tenía, creo, una visión un poco menos tolerante, que el esquema debía ser poco flexible con los banqueros, pero la relación de Sergio Gori era con Mimilo. El ciudadano Sergio Moya es parte de la estructura fraudulenta creada para distraer fondos de las bancas de lotería deportiva y los colmadones, con la coautoría del Ministerio de Hacienda. Sí, no recuerdo la fecha exacta, pero fue cuando Fernando Crisóstomo salió. El esquema de entrega de recursos lo asumió él y varió con él, pero eso lo pueden precisar más Fernando Crisóstomo y Mimilo Jiménez, pero andaba por 12 y 13 millones. Eso ocurrió porque Sergio Gori no tenía la estructura, visión comparativa de Fernando Crisóstomo. Mientras el ciudadano Sergio Moya estuvo al frente de la estructura creada para distraer fondos de las bancas de lotería deportiva y los colmadones, con la coautoría del Ministerio de Hacienda, ¿cómo funcionaba la entrega del dinero? Prácticamente igual. A mí me seguían dando entre un millón 500 mil pesos a un millón 700 mil pesos en promedio. Yo lo recibía de Mimilo Jiménez.